Sueña, 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 que no existen fronteras, mi amor sin barreras, yo mires atrás, yo mires atrás de él. Es muy posible si tú estás decidido, sueña con un mundo distinto, donde todos los días, donde todos los días, brillarás, donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerá. Sueña, 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 sueña. Música